Recinos de Puente de Vallecas, recinos concejales, portavoces, señor secretario, señor gerente y señora concejala presidenta. Soy Pilar García, portavoz de UPyD, y lo primero que queremos hacer desde UPyD es dar nuestras gracias a todos los trabajadores, secretarios, gerentes, concejala presidenta de esta Junta Municipal. Por el exquisito trato que han dado a UPyD desde nuestra llegada, igualmente queremos agradecer a la Policía Municipal de Puente de Vallecas al trato recibido en todos los actos que hasta ahora hemos realizado en el distrito. Y si me lo permiten, pues brevemente quiero explicar lo que va a requir nuestro trabajo durante la legislatura en esta Junta Municipal. Sí, es breve, sí, porque no hay tanto sentido institucional de la política. Apoyaremos las iniciativas por lo que digan y no por quien las diga, pensando siempre en el interés general de los vecinos. Por lo que por favor les pedimos que no nos encasillen ideológicamente, no vamos a entrar en confrontaciones ideológicas. La transparencia, consideramos indispensable e imprescindible para atajar el golpe de los ciudadanos con la política y para regenerar la democracia, convertir nuestras instituciones en administraciones cercanas y transparentes. Por transparencia y austeridad, por lo menos intentaremos conocer el gasto de personal, el cual en los últimos años ha aumentado de forma muy considerable, especialmente en los puestos de confianza, altos directivos y libre de situación. Vamos a trabajar y de hecho ya lo están haciendo nuestros concejales en el Ayuntamiento, por recuperar y dar nuevamente el máximo protagonismo en las juntas municipales al funcionario de carrera. Muchas gracias.